gloria a dios bendito es el señor santo su nombre precioso es él le damos gracias a nuestro padre celestial muchas gracias señor amado por traernos en esta mañana preciosa hay gozo en nuestro corazón señor hay gratitud en nuestras vidas hemos venido señor hemos dirigido nuestros pasos hacia este lugar confiando en ti bondadoso padre señor tú nos despertaste en esta mañana tú nos ha dado vida señor nos ha dado salud tu ángel ha venido con nosotros a través del camino nos has permitido entrar por estas puertas señor señor creemos que estamos siendo grandemente bendecidos en esta mañana preciosa señor queremos que tomes el gobierno de cada uno de nosotros señor que tú nos guíes a través de la alabanza a través de la adoración que quite señor amado todo lo que está de más en nuestras vidas saca lo que estorba señor danos libertad esa libertad que nuestra alma anhela padre para entrar a tu presencia en esta mañana preciosa señor queremos cantar cantos de sion ante tu presencia queremos alabarte adorarte bendecir tu nombre glorificar tu nombre que es precioso y santo y es el nombre por sobre todo nombre gloria a dios para siempre señor queremos que bendigas al que aún viene en camino que lo proteja señor que también el ángel del señor venga con ellos y que ellos puedan llegar gozosos a este lugar que entren por estas puertas señor bajo una gran expectativa de fe que podamos estar todos unánimes ante su presencia su gloriosa presencia ayude señor a los músicos a los coristas a los sonidistas a los grabadores a los sugieres a los diáconos el señor bendiga al hermano que estará trayendo la palabra en esta mañana dios tome el gobierno de su vida de su corazón de todo su ser el señor bendiga a su siervo allá en el sur en osorno en blanco donde quiera que él se encuentre el ángel del señor sea bendiciendo su vida grandemente a él y a todos nuestros preciosos hermanos que se reúnen en aquellos lugares gloria a dios señor en ti confiamos a ti nos encomendamos bondadoso padre en el dulce nombre de jesucristo nuestro señor y salvador amén amén gloria gloria a dios bendito es el nombre del señor gloria gloria a dios para siempre prefiero a mi cristo al vano oropel prefiero a mi cristo al vano oropel prefiero a mi cristo al vano oropel a casa sin tierra a casa sin tierra prefiero a mi cristo al vano oropel será de mi alma porque para mi cristo al vano oropel de cualquier hakk que en cualquier nación en cualquier nación Y su vida Aleluya Aleluya Antes que Se dé De cualquier Nación El pecado Todo De paz Tiene Aminista Subir De paz Aleluya Aleluya Aminista Amén. 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 con el mundo aterrán. Antes que se vende cualquier nación el pecado donde está. Prefiera mi Cristo sufrir el dolor por el mundo a la tierra. Gloria a Dios, preferimos a nuestro Señor. Gloria, gloria a Dios para siempre. A casas y tierras prefierole a Él. ¿Lo cree usted? Lo está cantando con revelación. Con entendimiento. Aleluya, gloria a Dios. Él tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Gloria a Dios para siempre. A Dios sea la gloria. ¿Cómo podré agradecer tanto amor que me has dado a mí? ¿Cómo podré agradecer tanto amor que me has dado a mí? ¿Cómo podré agradecer tanto amor que me has dado a mí? ¿Cómo podré agradecer tanto amor que me has dado a mí? Señor. No podré agradecer tanto amor que me has dado a mí? No podré agradecer tanto amor que me has dado a mí. No podré agradecer tanto amor que me has dado a mí. Adiós, sea la gloria, adiós, sea la gloria. Adiós, sea la gloria, por lo que va a ir de mí. Con su sangre me ha amado, su poder me ha transformado. Adiós, sea la gloria, adiós, sea la gloria, por lo que va a ir de mí. Con su sangre adivinaré, y ser agradecido por mi Señor. Adiós, sea la gloria, adiós. Adiós, sea la gloria, adiós, sea la gloria. Adiós, sea la gloria, adiós, sea la gloria, por lo que va a ir de mí. Adiós, sea la gloria, adiós, sea la gloria. Por lo que va a ir de mí, adiós, sea la gloria, adiós, sea la gloria. Adiós, sea la gloria, adiós, sea la gloria, adiós, sea la gloria. Adiós, sea la gloria, adiós, sea la gloria. Adiós, sea la gloria. Adiós, sea la gloria. Adiós, sea la gloria, 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 adiós, sea la gloria. Por lo que ha hizo el Cristo Gloria, gloria, gloria sean dadas al Dios del cielo El Dios de la creación Bendito es el Señor Digno de ser alabado Digno de ser adorado Exaltado su nombre por todos los siglos A Dios sea toda la gloria Por lo que Él ha hecho en mí Gracias te damos bendito Rey de la gloria Amoroso Padre celestial Estamos contentos Señor Estamos felices Estamos en tu presencia Dándote a ti Señor todo honor y gloria Porque tú lo mereces bondadoso Padre Bendito es tu nombre El único nombre dado a los hombres En el cual tenemos salvación y vida eterna Recibe Dios Santo Nuestra adoración Nuestra alabanza Nuestra gratitud Gloria a Dios Reciba también el Dios del cielo Las ofrendas Los diezmos Que su pueblo ha apartado y ha traído al alfolí El Señor bendito es el Señor El Señor bendice al dador alegre El Señor bendice cada economía Cada vida El Señor bendice cada familia Cada hogar Cada casa Cada vecindario Cada trabajo Cada estudio Cada colegio Donde van nuestros hijos Nuestros nietos El Señor bendice todo Todo, todo Viene de la mano bondadosa De nuestro Padre celestial Gracias Señor amado Por sus bendiciones Por sus misericordias Que son nuevas Cada mañana Fluyen hacia nuestras vidas Son como un río Gloria a Dios Muchas gracias Padre En el nombre de Jesús Nuestro amado Salvador Nuestro Redentor Amén, amén Tomen asiento hermanos Nuestros hermanos Recogerán la ofrenda Nosotros diremos Te amo, te amo Te amo mi Señor Te amo, te amo Te amo mi Señor Mi vida está en la luz Tú la contrabas en la luz Por eso te amo Te adoro Te rindo solo a ti Mi corazón está feliz Mi alma, mi mente Es tuya mi Señor Mi vida la compras de ir En el medio de la cruz Por eso te amo Te amo, te adoro Me rindo solo a ti Mi corazón está feliz Mi corazón está feliz Yo estaba en este mundo En este mundo Claro, mi amor Un profeta tuvo el viaje Para mi restauración Por eso te amo Me adoro Me rincho solo a ti, mi corazón está feliz. Te amo, te amo, te amo mi Señor. Mi vida está en la luz, tú la compraste en la cruz. Por eso te amo, te adoro, me rindo solo a ti, mi corazón está feliz. Mi alma viviente, es tuya mi Señor, mi vida la compraste. En el regio de la cruz, por eso te amo, te adoro, me rindo solo a ti, mi corazón está feliz. Mi alma viviente, es tuya mi amor, me rindo solo a ti, mi corazón está feliz. Gloria a Dios, le amamos a Él. Él nos amó primero a cada uno de nosotros, Él compró nuestras vidas a grande precio, a precio de sangre preciosa. Por eso estamos en este lugar diciéndole que le amamos, que le adoramos, que no podemos agradecer tanto amor que nos ha dado a cada uno de nosotros. Gloria a Dios para siempre, gracias le damos a nuestro Padre Celestial, gloria a Dios. Como usted sabe, su siervo nos encuentra en este lugar, ha salido al sur y nosotros nos mantenemos orando por Él. Y por su esposa, nuestra hermana María Eugenia, que ha quedado acá en Santiago. Y oremos por ella, por su salud y por él para que el Señor lo bendiga allá donde se encuentra. Seguramente está predicando la palabra del Señor. Mañana, tarde y noche, su siervo cuando sale le sacan el jugo, lo aprovechan los hermanos. Gloria a Dios. Nos mantenemos orando entonces por nuestro pastor, su siervo. Un aviso. Dice hermano, necesito conversar con los padres de la clase adolescentes en la casa Ebenezer, después de reunión, hermano Alamiro Peña. Saludamos a nuestros hermanos David Fernández, José Manuel Gómez, Luis Soto y su esposa. Natacha de Soto, su pastor, es el hermano Urriola del Tabernáculo Barquisemeto, Venezuela. Que Dios les bendiga. Amén. ¿Dónde se encuentran nuestros hermanos? Levanten la mano. Acá están. Dios les bendiga grandemente. Acá hay dos. Otros, ¿dónde están? Por acá. Dios les bendiga grandemente. Gócense alabando, adorando el precioso nombre de Jesucristo el Señor. Gloria a Dios para siempre. Agradecimiento. Shalom a la novia de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, da las gracias por sus oraciones en su favor, por encontrarse en un 99% recuperado. Muchas gracias al Señor Jesús y a todos ustedes, amada novia, familia Núñez Escudero. Le damos gracias al Señor entonces. El Señor es el gran sanador. El Señor es nuestro pronto auxilio en día de tribulación. Hermano, los saludo en el nombre del Señor. Quería darle al Señor gracias por unos exámenes que me hice y salieron buenos. Ha sido su misericordia. Dios les bendiga. Gracias por nuestra hermana Lidia Peralta. Gracias le damos al Señor también por nuestra hermana Lidia Peralta. Agradecimiento. Le damos gracias al Señor por permitirle cumplir su primer año a nuestro hijo Abdiel Rojas. Que el Señor cada día lo llene de su santo espíritu y que siempre pueda servirle con todo su corazón. Te amamos hijo de tus padres, hermano Jesús Rojas, Anaís de Rojas. Entonces saludamos a nuestro hermano Abdiel. Dios le bendiga. Y el Señor bendiga a sus padres. Que nada le falte para sostener al pequeño Abdiel. Gloria a Dios. Hermanos, el Señor les bendiga. Queremos desear un muy feliz cumpleaños a nuestro querido padre y amado esposo, Omar Santibáñez Hernández. Él siempre ha sido alguien muy especial e importante en nuestras vidas. Queremos que el Señor sea con él siempre, guardándole y bendiciéndole. Estamos muy agradecidos por tenerlo en nuestras vidas. Familia Santibáñez. ¿Y dónde está nuestro hermano Omar? Levante su brazo. Allá está nuestro hermano. Dios le bendiga grandemente. Gloria a Dios, el Señor bendiga y gobierne todo su ser. El Señor lo sea llenando con su santo espíritu. Esos son los mejores deseos que un hermano puede desearle a otro. El Señor tome completo dominio de su vida, de su corazón, de todo su ser. Ruego la oración por mi nieta Pía Sandoval, mella. No ha podido ser operada de los riñones por tener problemas al corazón. La oración es para que Dios en su gracia le restaure. Amén. Hermana María Inés Aliaga. Ruego la oración por mis hermanos Luis y Mario Aliaga. Uno está hospitalizado y el otro fue dado de alta. La oración para que Dios lo restaure completamente. Hermana María Inés Aliaga. Quisiera pedir la oración por un compañero de trabajo de mi esposo que le diagnosticaron cáncer al estómago. Tiene solo 25 años. En unos meses será padre. El Señor tenga misericordia de él. Hermana Maritza. Ahora, pido la oración por una joven creyente de este mensaje, ya que los médicos la desahuciaron por un tumor en su cabeza. Los médicos no dan esperanza, pero Dios tiene la última palabra. Amén. Creyendo que la oración de los santos tiene poder y ella puede ser sana. Ella se llama Andrea Udiño, creo que dice, es de Venezuela, de la congregación de mi hermano Marcos Urriola. Dios le bendiga, hermano Jesús Rojas, hermana Anaí de Rojas. Y esas son las notas, mis hermanos. Gloria a Dios, nos ponemos de pie. Bendito es el Señor. Todos sabemos y creemos, el Señor tiene todo el poder. No hay imposibles para nuestro Dios, no hay enfermedad que se pueda sostener. No hay demonios que se pueda sostener en pies ante el solo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Tengo paz como un río. 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 Amén. Tengo gozo en mi alma. Tengo gozo en mi alma. Tengo gozo en mi alma. En mi cielo. Tengo gozo en mi alma. Tengo gozo en mi madre. Tengo gozo en mi madre. En mi corazón. Caminaré, en la luz caminaré, en la luz caminaré, en la luz, en la luz de Dios caminaré. En la luz caminaré, en la luz caminaré, en la luz, en la luz de Dios. Voy, voy, voy en la luz, voy, voy en la luz, voy en la luz, voy en la luz de Dios. Voy, voy, voy en la luz, voy, voy, voy en la luz, voy en la luz, caminaré. Caminaré, en la luz caminaré, en la luz caminaré, en la luz, en la luz de Dios. Caminaré, en la luz caminaré, en la luz, en la luz de Dios. Voy, voy, voy en la luz, voy en la luz, voy en la luz, voy en la luz de Dios. Los hijos de Dios, los hijos de Dios, amaban a Dios, aleluya. Los hijos de Dios, adoran 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 a Dios, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. ¡Aleluya! 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 Los ritmos de Dios alaban a Dios ¡Aleluya! Los ritmos de Dios alaban a Dios ¡Aleluya! 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 Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Gloria a Dios Los hijos de Dios alaban a Dios Adoran a Dios Aman a Dios Reflejan a Dios Esos son los hijos de Dios Gloria a Dios para siempre Y lo creemos con todo el corazón El Señor nos está aparejando a nosotros Para que seamos aquellos verdaderos hijos de Dios Sus representantes sobre la tierra Con su mismo espíritu caminando Dentro de nuestras vidas Reflejando a Dios Gloria a Dios Usted vino enfermo Tiene un problema, tiene una aflicción Usted necesita al Señor en esta mañana El Señor está aquí El Señor ha venido para escuchar nuestras súplicas Nuestra adoración, nuestra alabanza Y Él se interesa por cada uno de nosotros Escuche usted para que aumente su fe En Lucas 24, 49 Dice He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre Sobre vosotros Pero quedaos en la ciudad de Jerusalén Hasta que seáis investidos de poder desde lo alto ¿Hasta cuándo? Una hora Dos horas Diez días Cuatro meses Seis meses No importaba ¿Qué tiempo es ese? Simplemente hasta Cuando usted le pide algo a Dios Quédese allí Hasta Amén Quédese hasta ¿Hasta qué? ¿Hasta qué suceda? Reclámenlo Créalo Aférrese de ello Entre en acción Testifique al respecto Testifique y no tenga temor Entre en acción Usted tiene dos alas Utilícelos Manténgase en acción Menéelos de un lado a otro Creo Señor Creo Señor Usted no puede simplemente gritar Santo, Santo, Santo Usted tiene que decir Creo Señor Manténgase en acción Gloria a Dios ¿Lo cree usted? Eso es lo que el Señor dijo A través de su siervo El profeta Para nosotros Para esta edad Y nosotros creemos Lo que el Señor Nos envió Creo Señor Nos mantenemos creyendo Que allá en la cruz del Calvario El Señor murió Para darnos vida Vida en abundancia A cada uno de nosotros Nuestro Padre celestial Estamos gozosos Señor Estamos contentos Esta es una mañana preciosa Para nosotros Señor Nuestro corazón Se goza en este lugar Creemos que usted está aquí En nuestro medio Que usted se está abriendo paso A través de nuestras avenidas Abriendo canales Abriendo las acequias Para llegar a nuestros corazones Señor bondadoso Hemos alabado su nombre Hemos adorado su precioso nombre Y estamos confiando Señor Que el que vino enfermo ahora Va a recibir fe Para recibir sanidad directa del cielo Porque la sanidad ya fue hecha En la cruz del Calvario Consumado es Dijiste tú Señor Todo fue hecho en nuestro beneficio En ese lugar Tú derramaste toda tu preciosa sangre Señor Tu vida fue quebrantada Tu vida fue derramada En nuestro beneficio Allí en ese lugar Señor Fuera del campamento Tú nos diste vida Tú nos diste salvación Tú nos diste redención Tú nos diste sanidad Para nuestras vidas Para nuestro cuerpo Para nuestro espíritu Para nuestra alma Solo tenemos que creer Que todo ha sido hecho La mesa dijo su siervo Está servida Con todas las bendiciones redentivas Solo tenemos que estirar nuestro brazo Y tomarlas con una mano de fe Y se necesita una fe sencilla Para hacer bajar al Señor a la escena Señor bendice a tu pueblo en esta mañana Bendice Padre al que vino enfermo Señor que sepa al enfermo ¿Qué está sucediendo en su vida? ¿Qué cosa lo atormenta? ¿Por qué está enfermo? Como decía tu siervo el domingo pasado ¿Qué es lo que trajo esa enfermedad Sobre la vida del que está enfermo? Señor ayúdanos a escudriñarnos en esta mañana ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el conejo dentro de la leña Señor? Tú eres Dios Tú conoces todas las cosas En esta mañana preciosa Señor Tú vas a hablar a nuestros corazones Háblale Señor al que está cautivo Al que está enfermo Al que tiene aflicciones, luchas, batallas Señor hay peticiones Para personas que quizás no creen tu palabra Señor pero nosotros sabemos que La sanidad divina Es la carnada Que tú usas a veces Señor Para pescar al pez Que aún está en el lago Aquellos que no te conocen Señor Bendice esas vidas Padre De aquellas personas que no te conocen Que sepan que tú eres el gran sanador Que tú eres nuestro pronto auxilio en día de tribulación Que molido fuiste por nuestras rebeliones Herido por nuestros pecados Que el castigo de nuestra paz fue sobre ti Señor Y que por tu llaga fuimos nosotros curados Ese es nuestro deseo Señor Que hagas misericordia con aquel enfermo Que no sabe de ti Señor Que no conoce al único y solo Dios Real y verdadero Que ahora tú Señor te hagas sentir en sus vidas Que ellos tengan Señor Una revelación en sus corazones Que algo sobrenatural bajó sobre sus vidas Y que les ha dado sanidad Señor nosotros lo rogamos Clamamos en misericordia Señor Que hagas misericordia con estas personas Que no te conocen Y que te necesitan tanto Señor y tu pueblo Que tiene problemas y enfermedades Que sea revelado Señor En cada corazón ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no baja sanidad divina Sobre sus vidas? Siendo que allá en la cruz Hace cerca de dos mil años Tú ya nos diste la sanidad Gloria a Dios Debe haber un motivo Debe haber un propósito Señor que en esta mañana Lo sepamos Que sea revelado En cada uno de nosotros Sí Señor Ese es nuestro deseo Ayuda Padre amado Al que quedó en su casa Enfermo en esta mañana Sánalo para tu gloria Bondadoso Padre celestial Ese es nuestro deseo En el nombre de Jesús Lo rogamos Señor entraremos a la palabra Tu palabra preciosa Tu palabra que es nuestro alimento Tu palabra es comida y bebida Para nosotros Tus palabras son espíritu y verdad Señor y queremos Que en esta mañana nos alimentes Nos des Señor ese alimento Que tú has aparejado Y has preparado Para cada uno de nosotros Señor bendice A nuestro hermano Ayúdale Señor En la predicación De tu palabra Dale de tu gracia Señor Toma el gobierno De su vida De su corazón De todo su ser Señor amado Úsalo grandemente En esta mañana Nosotros levantaremos Sus brazos Diciendo amén A tu palabra Gloria a Dios Aleluya Y queremos estar atento A tus dichos Señor Que seas tú hablando A lo profundo De nuestro ser Que tu palabra Encuentre En cada corazón La tierra Aparejada Para recibir La simiente De vida Ese es nuestro deseo Bondadoso Padre Bendice también A tu pueblo Allá en la lejanía El que escuche Este culto En este día O luego En algún día Próximo Que las mismas Bendiciones Que están cayendo Del cielo Sobre nosotros Caigan sobre Sus vidas Ese es nuestro deseo Lo rogamos En el nombre De Jesús Nuestro amado Salvador Nuestro Redentor Amén Gloria a Dios Aleluya Bendito es el Señor Santo es su nombre Recibiremos su palabra Diciendo Unánimes Junto a la cruz Pedimos con fervor Unánimes Junto a la cruz Pedimos con fervor Según tu dicho Oh Jesús Manda el Consolador Oh manda a otro Que te constre Potente salvador Y por el fuego Y por el fuego Otra vez Arriba Dios Señor Conmigo Puedo Ventamar Tu amor To Potente salvador Y por el fuego otra vez, alívalo Señor, y de ángel fe y oración, el cielo abrirás. El santo nuevo harás la clave y nos arribarás, como manda otro puente, por Dios podente salvador. Y por el fuego otra vez, alívalo Señor. Destruye el egoísmo, sí, y quema todo mal. Ven, vinificamos aquí, por fuego celestial. No manda otro puente, por el de salvador. Y por el fuego otra vez, alívalo Señor. Tú has temblado al pecado, como entendemos de él. No manda otro puente, por el de salvador. Y por el fuego otra vez, alívalo Señor. No manda otro puente, por el de salvador. Y con el fuego otra vez, alívalo Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Gracias, Padre. ¡Gloria a Dios! Padre, te damos gracias esta mañana. Cuando nos permites estar en tu casa, haznos reverente, Señor. Señor, tú hiciste este lugarcito para que nos reuniésemos y pudiéramos tributarte un culto a ti. Aquí estamos, Señor, tal cual somos. Tú conoces cada corazón. Si hubiéramos pecado contra ti, ten misericordia. Ayúdanos en esta mañana a estar consciente que nos llamaste con un propósito, Padre. Y que tu evangelio, Señor, no es humano, es divino. Es sobrenatural, Señor. No es la vida nuestra, es tu vida en nosotros. Señor, ayúdanos en esta mañana. Darnos la humildad. Darnos la tolerancia, Señor. Ten misericordia. Y a mí, ayúdame, Señor, para que lo hagamos bien esta mañana. Yo creo que cada uno de los que estamos aquí queremos hacerlo bien esta mañana. Queremos ser libres esta mañana. Queremos venir en fe esta mañana. Oh, Dios, saca toda duda, todo temor. Revela fe a nuestros corazones. Porque la revelación es tuya, Padre. Ayúdanos este día. Y permite que podamos sacar los estorbos de nuestras vidas. Aquello que está impidiendo que podamos crecer. Así que ayúdanos, Padre, esta mañana. Y bendícenos. Nos encomendamos en sus manos. Y rogamos su bendición. En el nombre del Señor Jesucristo. Y usted dice eso, amén. Así que estamos contentos, agradecidos. Amén. Demano un aplauso, mi hermano. Gracias, Padre. Hemos venido, mi hermano. Una vez más, y cuando entramos a esa puerta, Dios nos permita venir como verdaderos adoradores. Examinémonos, ¿verdad? Quitémosle la tradición. Quitémosle la costumbre. Quitémosle eso. Renovémonos cada día cuando entremos a esas puertas Y podamos siempre estar agradecidos Por las cosas que Dios nos ha dado Amén ¿Verdad? Porque hay una cosa clara A pesar de sus batallas y las mías Hasta aquí Nos ayudó Jehová Y seguro que nos va a querer seguir ayudando Porque lo necesitamos Así que Dios le bendiga a mi hermano Y bueno Alguien tiene que hacerlo Me ha tocado sumir una vez más Y esperamos que Dios nos bendiga esta mañana Hay una inspiración en mi corazón Y está adorando al Señor Que es la voluntad de Él Así que vamos a abrir nuestra Biblia esta mañana Para poder mirar algunos aspectos hermano Y eso vamos a abrirlo entonces en Lucas El capítulo 17 Versículo 11 Vamos a tomar algunas cosas hermano Que he sentido que podamos mirarlas 17 a 11 Gloria a Dios Que Dios le bendiga esta mañana a mi hermano A cada uno de ustedes Amén Gloria a Dios Entonces en el nombre del Señor Jesucristo Yendo Jesús a Jerusalén Pasaba entre Samaria y Galilea Ahí Estamos bien o no Sí Y al entrar en una aldea Le salieron al encuentro Diez hombres leprosos Los cuales se pararon de lejos Y alzando la voz diciendo Jesús Maestro Ten misericordia de nosotros Cuando Él los vio Les dijo Ir Mostraba a los sacerdotes Y aconteció que mientras iban Fueron limpiados Entonces uno de ellos Viendo que había sido sanado Volvió glorificando a Dios A gran voz Y se postró en tierra En sus pies Dándole gracias Y este era samaritano Respondiendo Jesús dijo ¿No son diez los que fueron limpiados? Y los nueve ¿Dónde están? No hubo quien volviese Y diese gloria a Dios Sino que este extranjero Y le dijo Levántate Vete Tu fe Te ha salvado Padre te damos gracias Y rogamos que este día Tú bendigas esta palabra Porque creemos que cada una De sus palabras Tiene un contenido Quizás escondido Ahí detrás Pero ayúdanos A esta mañana Señor A poder enfrentar Una situación Cada uno de nosotros Te lo rogamos Y lo pedimos En el nombre Del Señor Jesucristo Dios le bendiga hermano Y usted se puede sentar Dios le guarde De verdad estamos agradecidos Contentos Como siempre digo hermano El salmista decía Me gocé Con los que decían A la casa de Jehová iremos Era gozo el que causaba eso Así que estamos aquí En esta mañana Haciendo un alto En nuestro camino Mientras peregrinamos En esta tierra Para aparejar nuestra vida ¿Verdad que sí? Porque si no nos vamos En el rapto En cuanto a tiempo hermano Nos vamos a ir individualmente Seguramente un día Vamos a partir de aquí Entonces todo lo que usted tiene Y todo lo que yo tengo Nada nos vamos a llevar Entonces lo que tiene valor Es poder mirar hacia arriba Hacia nuestra eternidad ¿Verdad? Es como el profeta hablaba Cuando ese hombre iba Le mostraba esa tierra Y dice ¿Hasta dónde suyo? ¡Uh! Hasta allá ¡Uy! ¡Qué extraordinario! Y de repente le dice ¿Y para arriba ¿Hasta cuándo tiene usted? Es una buena pregunta ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Y hacia arriba ¿Hasta cuándo? Así que mejor Tener hacia arriba hermano Y no No dan todas Acá abajo ¿Verdad que sí? Mirar Mirar las cosas espirituales Hermano Y mirar Que Dios nos ha colocado En este tiempo Siempre he pensado Y creo Lo digo por mí Que hemos recibido El mensaje Del atardecer Y ha sido un buen mensaje Extraordinario Sin duda Que así lo ha sido Pero también quisiera Hermano Que cada uno De nosotros Pudiéramos tomar La responsabilidad Que conlleva eso ¿Verdad? ¿Qué conlleva de verdad? Es conocer la verdad Se me ocurre hermano Es como esto Cuando Pablo Estaba en el aerópago Por ejemplo Él dijo Habiendo Dios Disimulado El tiempo De vuestra ignorancia Dice aquello hombre ¿Verdad? Habiendo perdonado Ese tiempo Pero ahora dice Demanda Cuando la verdad Llega Mi hermano Dios demanda De esa verdad ¿Verdad que sí? Dios demanda Por eso da algo Mi hermano Ah No se olvide usted Juan 15 16 Me gusta No me elegiste Vosotros a mí Yo os elegí A vosotros Yo os elegí Para que lleváis fruto No olvide eso Quizás yo sea Repetitivo Y mucha gente Dice Siempre predica lo mismo Hermano Es una vivencia El evangelio No es teoría No es conocimiento Aquí en la mente Mi hermano Tiene que ser Una vivencia En su vida Usted Amén Y usted se conoce Pues hermano Y por eso Venimos en esta mañana Aquí a enfrentar Esta realidad A mí me alarma De pronto hermano Porque la escritura Habla y dice El juicio comienza aquí Ve usted ¿Y qué significa Juicio Mi hermano? Mire Facultad Dice Facultad De entendimiento Dice Que compara Y juzga Facultad De entendimiento Hermano Y nosotros Nos sentamos Entonces Yo lo pienso así Quizás pueda estar equivocado Pero Y usted Empieza a comparar No con su propio Pensamiento Usted tiene que tomar Algo para juzgar Su vida Y tiene que tomar Que lo más grande Es la escritura Por hermano Y por eso Venimos al culto Hermano Y nos sentamos Y esperamos Por medio de la fe Que Dios Tenga un hombre Lleno de fallas Como usted Como yo Y nos pueda hablar Amén Amén ¿Verdad que sí? Usted dice Pero ¿Cómo? Todo es posible Si usted viene En fe esta mañana Si usted ha venido De su casa Diciendo Señora Háblame Dios le va a hablar Es depende De que ha venido A buscar usted ¿Verdad que sí? Un profeta dice Si usted ha venido A criticar Hermano Seguro que el diablo Le va a mostrar No dice Dios El diablo Le va a mostrar Que criticar ¿Verdad? Porque seguro Yo lo admito Que tengo fallas Por hermano Yo no me voy a ocultar No No Somos hombres de fallas Mi hermano Fallamos Pero en esta mañana Es infallable Que nos pueda hablar Nos pueda liberar De nosotros mismos ¿Verdad que sí? Eso es lo que anhelamos Esta mañana Porque deseamos En el fondo De nuestro corazón Ser cristianos Verdaderos No autocatalogados Por nosotros mismos Sino Dios Vindicando Para a través De una vida Entonces hermano Ve usted Facultad dice Ve De entendimiento Que compara ¿Me entiende? Usted toma algo Para ver Si usted va en auto Hermano Y usted ¿Qué lo enjuice? Usted El disco pare El ceda El paso En fin Eso Si usted excede Velocidad Hay algo No es que a usted Se le ocurra Entonces el carabiner Vine Usted se pasó Decía 100 Y usted va a 120 ¿Por qué? Algo lo está juzgando A usted De que usted Cometió una imprudencia Entonces cuando venimos Al culto ¿A qué venimos? Profeta dice Venimos a buscar Nuestras fallas Y que duro De repente Poder decir Bueno Que estamos fallando Puede ser Usted puede que no tome No fume En fin Pero estamos Es algo espiritual En nuestra vida Y yo quiero tomar Esto hermano En esta mañana Porque a mí me alarma ¿Ve usted? Porque Dios demanda En nosotros Una responsabilidad Y cuando voy a hablar De un tema Mi hermano No me gustaría Que piense Que soy un crítico Porque de verdad Creo con todo mi corazón Que no lo soy Porque cada vez Que veo a alguien Que quizás hermano No conoce la escritura Yo me pongo en el lugar Si tú conoces mejor Es porque Dios permitió No es porque tú elegiste No, no Es Dios que te escogió Es Dios que te reveló Tu palabra ¿Verdad que sí? Entonces mal Uno podría criticar A los demás Ese ciego ¿Y qué decir? No es por Dios ¿No estaría ahí yo también? Porque un cristiano Mi hermano Es misericordioso Es compasivo ¿Ah? Sí mi hermano Yo creo que un cristiano Es tan especial Entiéndalo Porque no es hecho Por el sistema No es hecho Por la iglesia Es hecho por Dios Predestinado Ante la fundación Del mundo Oh, piénselo Este día Y él siempre valora Hermano Las cosas que Dios Nos ha dado ¿Verdad? Él siempre valora Todas esas cosas Gracias hermano ¿Ven? Todas las cosas Yo me imagino Cuando nosotros pudiéramos Mirar Que un día El Señor Se cruzó En nuestro camino Que extraordinario Mi hermano Yo no me canso De agradecer Gracias Señor Por tu misericordia Quizá usted diga Pero que trillado Hermano Pero que eso Nos mantiene Con gratitud En el corazón Eso nos mantiene Alerta Eso Eso me hace Me hace pensar Y creer Hermano ¿Por qué yo no siento El mismo anhelo Del mundano? ¿Por qué no? ¿Qué pasó? Algo pasó Amén ¿Ve usted? Uno siente como Cuando está esa música Siente como un rechazo Una cosa rara Hermano Y no es que uno Quiera hacerse El bicho raro Hermano Sino que hay algo Por dentro Que no le entra Estamos nuestro Paladar Está para otras cosas Mi hermano ¿Me entiende usted? Entonces Dios hace un cristiano Lo hace muy especial Y necesitamos Afrontar esta realidad Hermano ¿Ve? Entonces a eso Venimos a la casa Del Señor Como dice el salmista A inquirir Y cuando dice inquirir Es investigar No al hermano Investigar mi vida ¿Qué busco? ¿Qué quiero? ¿Qué pretendo? Es una buena pregunta ¿Me entiende usted? Entonces Dios nos dé Esa gracia Mi hermano ¿Verdad? Para que podamos Cada día Experimentar Ese verdadero Ese verdadero ¿Cómo se llama? Gratitud Yo a veces Yo a veces pienso ¿Cómo sería En el pasado Cuando existía El cordero natural Hermano Y ese hombre Pecaba Y ese cordero Estaba muriendo Y él tenía que poner Las manos Sobre él Identificarse Con ese cordero Y ese cordero Sentía él Como los testores De la muerte Hermano Y estaba muriendo Por él Un ser inocente Hermano Estaba muriendo Por él ¿Cómo sería Mi hermano? ¿Ve usted? Él sabía Que era un pecador Pero ahí estaba Y había algo Que estaba Muriendo Por él Y yo le pregunto Hermano Cuando este Este gran cordero Sumo sacerdote Vino Y sangró Por nosotros Ah No le despierte En usted Gratitud Que esa sangre Nos haya lavado Y limpiado De todo pecado Creída por la fe O seguro que sí Amén ¿Ve usted? Entonces Yo estaba mirando Hermano Porque me doy cuenta De repente ¿Ve? Y le vuelvo a insistir No soy un crítico Pero a veces miro Y veo la iglesia De hoy día Y veo la gente Tan entusiasmada Buscando algo Pero sin restricciones Aquí Todo 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 sirve Y yo siempre He creído Hermano Que Dios Si las tiene Porque Dios Demanda algo Diferente Dios demanda Por ejemplo Una separación Sepárate Lo primero Que le dice Abran Sepárate De tu tierra De tu parentela Cuando Dios Llama a alguien Lo quiere hacer Especial Mi hermano Lo saca Del mundo Por eso Dice la escritura Si alguno Ama al mundo El amor de Dios No está en él Pero hoy día Cuando vemos La iglesia Nominar la iglesia Hermano En su conjunto Yo me doy cuenta Hermano Cómo se busca Un avivamiento Pero no Por la palabra Un avivamiento Es emocional Se da cuenta De eso Y veo Y lo digo Con libertad Porque el profeta Así lo habla Y veo mujeres Predicadoras Hermano Que de repente Las observo Sin gracia Para nada ¿Por qué? Porque están Fuera de la palabra Hermano Porque hoy día Creemos Más que el apóstol Pablo Hoy día Borramos Todas las cosas Con eso De que Bueno Eso era Para otro día ¿Me entiende usted? Entonces veo La gente entusiasmada Hermano Y le importa Cómo vengan Cómo se vistan Y es verdad Pero hermano Buscamos un avivamiento Carismático Y por eso me preocupa Porque ¿Qué buscamos Mi hermano? Y bajaba esto Estos 10 leprosos Mi hermano Estaban necesitados Eran leprosos Y la lepra Representa pecado Y allá en la ley Hermano Ellos no podían Acercarse al maestro Porque en la ley Decía que tenían Que ir a los sacerdotes Y los sacerdotes Le daban hermano ¿Verdad? Leí A tiempo Se me olvidó un poco Pero le daban Como el pase Para que ellos Pudieran entrar A la congregación Cuando eran sanados Y vea Cuando ellos vienen Jesús Los manda ya Y ellos En obediencia Cuando van en obediencia Eran sanados Pero a mí Lo que me llama La atención Es esto hermano Vea usted De los 10 Y el hermano Recién hablaba Algo que está En mi corazón También De los 10 ¿Cuántos se fueron Con la carnada? Uno agarró El anzuelo Porque sanidad divina Hermano Es buena Pero es temporera Alguien puede ser sanado Igual se puede perder Hermano Porque es este tercio ¿Verdad? Y Dios está lidiando Con el alma Adentro Con alguien espiritual Mi hermano Entonces él dice Bueno y de los 9 Ninguno hubo Que dieran el blanco Realmente lo que era ¿Me entiende usted? Quizás los 9 Se fueron contentos Gritando Oh el Señor sana Aleluya Gloria a Dios Porque es verdad Que el sana Yo necesito sanidad Para este cuerpo No quiero decir Que no existe Si existe Y la necesitamos Pero más allá Detrás de eso Mi hermano Siempre hay un propósito Diferente al nuestro Cuando los 70 Volvieron gozosos Hasta los demonios Se sujetan Y el Señor Como que les enfría Un poco la cosa Si está bien Pero eso lo puede hacer Cualquiera Alguien lo puede copiar Pero gozaos Porque vuestro nombre Estén escrito Dice Porque eso así Nadie lo puede hacer ¿Me está entendiendo Esta mañana? Entonces nos preguntamos Hermanos Que cuando Dios Nos revela su palabra Es una responsabilidad Grande ¿Y por qué le digo Que no soy un crítico De eso mi hermano? Es porque Es como el profeta Cuando fue a ese lugar Y comenzó a juzgar Y dijo Pero mire Como Dios soporta Todo esto Y algo bajó Y le dijo Si pero yo no lo llamé A yo te llamé a ti Y eso necesita Pesar en nosotros Me llamó a mí Y cuando yo digo Que Él me ha revelado Su palabra Es porque Él demanda ahora Que no sea un mediocre Que salga de la odisea Mi hermano Y por eso necesitamos En esta mañana Examinar nuestra vida Mi hermano Así que si alguien Está pensando otra vez Lo mismo ¿Qué es de tu vida? No, no En esta mañana Usted tiene una estatura Espiritual Y sabe ¿Quién se la ha dado A usted mismo? Porque todos hemos oído Todos estamos oyendo Esta mañana Pero depende de usted Hermano Hasta que punto Usted admita la palabra En su corazón Oh, piénsalo esta mañana Ya me siento mejor Ya me siento mejor hermano Pero la cosa es esa Oh, piénsalo Gloria a Dios Entonces dejar Hermano Por favor Necesitamos dejar Necesitamos dejar Nuestras niñerías Ya, examinémonos Usted sale de aquí Y dice Dios me habló ¿Y cuál ha sido Su actitud? ¿Ora más usted? ¿Cómo es usted Pues hermano? ¿Cómo soy yo? El Señor me habló Pero tú ¿Ora más? ¿O estás indiferente Mi hermano? Seguimos siendo los mismos Venimos el domingo El otro domingo El otro domingo Pero hay un cambio real Y eso no depende Del pastor Depende de tu parte También El que busca El que pide El que golpea El cristianismo Hermano No el cristianismo La religión Ha sido pisoteada Hermano Este tiempo Usted ha visto Que la iglesia Ha sido vilipendiada La iglesia Me refiero Porque los grandes líderes Hermanos Han fallado En el lado católico Como quiera Y amal Y en el lado protestante Igual Porque no hemos tenido Conciencia Que un cristiano Hermano Es alguien lleno Del Espíritu Santo Y que no va a fallar Porque mayor El que está Dentro Que el que está En el mundo Así que la gente Cuestiona con razón Todas estas cosas Mi hermano Pero Dios quiere ver En tu vida Y en la mía Hermano Un germino cristianismo Por eso nos ha revelado Nos ha abierto el libro Pero a veces ¿Qué hemos hecho? Hermanos No hemos sido intelectuales Todavía Y tú a veces Te puedes sentar Hermanos Miren lo que dice El mensaje No dice eso Y a veces Somos críticos Somos intolerantes A veces Mi hermano Que Dios nos ayude A sacar nuestra mediocridad Hermano Dios espera algo más De ti Y de mí Por eso yo pregunto ¿Cuánto oras tú Mi hermano? Esta mañana ¿Cuánto oraste? Anoche ¿Cuánto oraste Mi hermano? ¿Cuánto oraste Por este culto Mi hermano? ¿Ah? Hermano Es un Dios vivo No es un Dios Que podamos engañar Él conoce Tu corazón Esta mañana Él conoce Lo que tú Y yo queremos ser Podemos estar Llenos de falla Todavía Pero caramba Dentro de mi corazón ¿Cómo anhelo Mi hermano? ¿Cómo anhelo A mi alma? El salmista decía Mi alma Tiene sed Del Dios vivo De esa gloriosa Iglesia pentecostal Que estábamos cantando O manda Otro pentecostés Pero ese pentecostés No puede venir Hermano Si no estamos En obediencia A la palabra ¿Me entiende usted? Oh Dios Nos ayude este día Mi hermano Dios nos dé Su gracia ¿Ve usted? Oh Me pregunto Si muchos de nosotros No hacemos eso Quizás lo hemos hecho Esta semana Lo pudiéramos hacer Esta noche Dice Dar la espalda A la oportunidad De ser salvo Y tener vida eterna Algunas personas Vienen enfermas Y sanan Y luego se aleja Pensando que ellos Han logrado exactamente La cosa principal Por la cual vinieron La mejor cosa Por la cual venir Es encontrarlo a él Como su salvador Es para conocerlo a él ¿Quién es él? Él es la vida Tener la seguridad La gente hoy día Como antaño De años pasados Ellos tratan De evadir el asunto Igual Los panes Y peces Él era un gran profeta Mientras sanaba A los enfermos Y ejecutaba milagros Pero cuando él comenzó A decir la verdad Oh, la cosa cambió ¿Ve usted? Porque buscamos No buscamos El centro De todo esto Hermano Él tiene atributos De sanador No se olvide de eso Por su llaga Fuimos sanados Pero la excelencia Es un salvador ¿Ve usted? Y él habla de eso Dice Ya muchos dicen No estaban con él Entonces debemos saber Lo que buscamos ¿Qué queremos? Mi hermano Le vuelvo a insistir La iglesia hoy día Busca cosas No digo Temporeras por decir Amén Dios nos ayude Este día ¿Ve usted? Entonces Necesitamos Hermano Fijarnos En aquellas cosas ¿Qué estamos Haciendo nosotros? Ah Venimos a la casa Del Señor Vamos a reiterar Pero seamos juiciosos ¿Y qué es ser juiciosos? Ah Ah Mire usted Juicioso dice Reflexivo Ah Sensato Ve usted Mi hermano Ah Sensato Seamos sensatos Frente A las cosas Que nos estamos juzgando Que es su palabra Sensatos Para admitir Hermano Que le necesitamos Amén Ciudad de Jerusalén Porque él sabía Que sin el Espíritu Santo No hay iglesia Hay religión Hay forma Pero no hay vida Por eso que los hechos Están escritos ahí Hermano Y le falta el amén Porque está abierto El libro de los hechos Me entiende Lo que necesitamos Y Dios ha enviado Su palabra Para hacernos ver Esa profunda Necesidad Profeta habla y dice ¿Ves? ¿Quién nos da derecho A esa señal? Dice Obediencia a la palabra Obedientes a la palabra Por eso cada día Hermanos Somos responsables ¿Cuál ha sido Su actitud esta semana? Dios el domingo pasado Nos hablaba Del sello de Dios Y el sello de Dios Es una aprobación Es una obra consumada Es el control de calidad Si usted quiere ¿Verdad? En cada industria Si usted ve Hermanos Hay un control Fiscaliza Está bien Dios sella Listo Pero Dios sella No tú te selles Tú no lo puedes sellar Es Dios hermano Haciendo eso Entonces hermanos ¿Qué hemos hecho Esta semana? ¿Cómo hemos sido Pues hermano? ¿No hemos dejado Que este nos involucre Que este nos enfríe Que este pensamiento Hermano Nos derrumbe ¿Qué hemos hecho? Es una buena pregunta Mi hermano Esta semana Se ha acercado Más usted a Dios ¿Ha orado más Por sus hijos? ¿Ha orado más Por sus nietos? ¿Ha orado más Por usted? Cornelio Recuerde Dice la escritura Era un hombre Que oraba siempre Constantemente La oración Nos sirve hermano Para expresar a Dios Nuestras necesidades Aún nuestras frustraciones ¿Por qué no? Ah ¿O no mi hermano? Es una expresión De necesidad Es un clamor Dentro de nosotros Porque vemos el tiempo Porque el tiempo Apremia Y no se habla De rapto No se habla Hermano De un arrebatamiento No se habla De esa cosa Pero habrá una iglesia Que está consciente De eso Que tiene que aparejarse Oh Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Por él Gloria a Dios ¿Ve usted? Entonces hermano Piense Oh ¿Ve usted? Entonces Cuando Insistimos en esto Yo a veces Me maravillo Como en ese tiempo Cuando usted lee Los mensajes El profeta Era duro hermano Porque él sabía Lo que venía Él dice Que un profeta Se eleva más allá Dice De la emoción Más allá Y observa Lo que está pasando Entonces Él cuando habla Hermano En su día Fue crítico Fue duro Sobre eso Fue muy duro Mi hermano ¿Verdad? Porque desgraciadamente Hemos caído en eso Y es la verdad Pero dice Pienso En nuestros días Pentecostales Han llegado a ser Dice Vea usted Una diundez Tocamos la música Brincamos Saltamos Danzamos Corremos Y las mujeres Con su cabello corto Y con maquillaje En la cara Y todas corriendo Y danzando Dice Con un vestido Tan ajustado Que pareciera Que la piel Está por fuera Y esperamos Que Dios Se encuentre Con nosotros En un sistema Como ese Jamás lo hará Dice Dios No se ajusta A las condiciones Suyas Usted Se ajusta A sus condiciones O de otra manera Usted no viene Dice Oh Ve usted Hablamos con personas Que vienen Que reciben El Espíritu Santo Y tantas cosas Y yo ciertamente Yo aprecio Eso Si lo aprecio Pero amigos Miren lo que hemos hecho Hemos edificado Nuestras denominaciones Sobre alguna evidencia Por ejemplo Como hablar en lengua Yo creo en el hablar En lengua Seguro Pero todo El que habla en lengua No tiene El Espíritu Santo Yo soy misionero Yo he visto Hablar en lengua Interpretar Y dar la interpretación Correcta Y a la vez Tomar la sangre De un cráneo humano Y clamar al diablo Correcto Vuelvan a la palabra Dice Donde deben estar Donde deben estar Apártense de esas cosas Una vida Es lo que está Dice Conteniendo En seres humanos Dice Una vida Es lo que está Contenido En seres humanos La vida de Cristo ¿Cómo puede ser De Cristo Y aferrarse A esas cosas? ¿Cómo pueden ver Donde hemos llegado? Por eso que hablaba Hermano Y decía ¿Por qué la iglesia Está cuestionada Hermano? ¿Por qué hemos Reemplazado Esa supremacía Mi hermano? Allá cuando Llegamos a la Posento Alto Ustedes de 120 Pensaban de una Misma mente De un mismo parecer Y eso no lo podemos Lograr aquí nosotros Mi hermano Tiene que ser Dios Haciéndolo Porque hay que Vaciarse de esta mente ¿Verdad que sí? El domingo Dios lo anotaba Decía No le crea su mente Créale a la palabra No le crea su mente Créale a la palabra Ah Es como Abraham Hermano Abraham tenía 100 años Dice Y su fe Dice Se fortalecía Cada día Él no le hacía Caso a la mente Hermano Lo que él veía Él hacía Caso a la promesa Que Dios Que se le había dado No puede fallar Entonces mi hermano Este día ¿Qué le digo yo? ¿Qué pasa? Y aún entre nosotros Mi hermano ¿Por qué no Hincarle el diente A esto? Tenemos un glorioso Mensaje Y a veces Nos hemos separado Porque somos Demasiado sabios A veces No tenemos La humildad Hermano Para reconocer Cosas Amén Yo lo defiendo Hermano Porque el mensaje Yo lo creo Con todo mi corazón Y aunque alguien Me diga Que no es Ni importa Cada uno Dará cuenta De sí Hay gente Que puede hacer Y no vengo más Y me voy a otra iglesia Y estoy Haga lo que quiera Cada uno Dará cuenta De sí Amén Pero yo quiero Ser un creyente Esta mañana Yo quiero Que Dios Saque mis taras Piénselo 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 Esta mañana Mi hermano Necesitamos Tener un remesón En nuestra vida Es tiempo De dejar De jugar Hermano Es tiempo De dejar De venir A jugar A la iglesia O no Es tiempo De dejar De venir A calentar Bancas Mi hermano Hay que Samarrearnos Un poco Esta mañana Piénselo Gloria a Dios Por ello Oh Aleluya Piénselo Quizá usted me diga Vamos a salir heridos No importa Si la palabra Es tipificada Como una espada La espada Hermano Mete ahí Para sacar El mal Para circuncidar Oh Dios Circuncide A toda incredulidad Esta mañana Oh Aleluya Señor Habrá Habrá cosas Incorrectas Todavía Gloria a Dios Ve usted Piénselo Por favor Amén Ve usted La iglesia Mi hermano La iglesia Verdad Es la que pone Su reglamento Y la que pone Esto y el otro Es como dijo Ese hombre Dios está En la iglesia Y el profeta Dice no Dios está En su palabra Y la iglesia Mi hermano Si usted se da cuenta De Pentecostés La primera edad Ya había perdido Que has perdido Tu primer amor Y el consejo Hermano Era arrepiéntete Y vuelve A hacer las obras Primeras Pero seguimos Cayendo hasta ahí Que llegamos A la última edad De la odisea Que significa Los derechos De la gente Donde cada uno Adora como quiere Pero un cristiano Va a adorar Como Dios quiere Aunque nos cueste Mi hermano Aunque nos cueste Hay un precio Que pagar Él lo pagó Por mí Pero ahora ¿Cuál es mi precio? El rendirse El poder rendir No de verdad Dios está En su palabra ¿Ve usted? ¿Ve usted? Entonces en esta mañana Mi hermano Yo quería Enfrentar un poquito Este tema ¿Carnada O anzuelo? El anzuelo Es doloroso ¿Ve usted? Porque tengo entendido Yo no soy pescador Ni mucho Pero mientras está En el mar Es pez No es pescado Son todos peces Cuando lo engancha Usted ve El pez Se va y le gusta La carnada Hermano Que rico Sanidad Y toda Pero hermano Si no engancha Se va contento Nomás Como estos nueve Con la carnada Dios me sanó Gloria a Dios Pero el otro hermano Que enganchó Usted ve lo que pasó Quizás Dios Empezó a recoger Y volvió a los pies De Jesús ¿Qué le parece Mi hermano? ¿Qué le parece? ¡Oh! Ve usted Porque a veces Nosotros medimos Las cosas Un poquito temporeras A un hombre ¿Qué le gustaría Oír? ¡Oh! ¿Tú eres sanado? ¿O tus pecados Te son perdonados? ¿Con cuál nos quedamos? Con el más apremiante ¿Verdad? Me gustaría oír Soy sanado Pero ve usted Mi hermano Es más profundo Que te diga Tus pecados Te son perdonados Porque eso Es eternidad Y lo demás Es temporero Piénselo Ah Y este hombre Hermano Este único Que volvió Usted ve hermano Que volvió Y él le dijo Tus pecados Te son perdonados Aleluya Oh Dios Como me gustaría Hermano Tener palabras Que despertaran Ese predestinado Adentro Que a veces Lo tenemos Fustrado Y no es Dios Que lo tiene Fustrado Somos nosotros Los que le tenemos Ahí Porque este predestinado Adentro Tiene toda promesa De la palabra Este predestinado Tiene las puertas Abiertas Para todo No hay nada Imposible Porque fue predestinado Ante la fundación Del mundo Pero el que lo tiene Medioca A veces somos nosotros Porque nosotros Estamos ministrando Este ¿Verdad? Oh Que Dios nos ayude Esta hora Amén ¿Ven ustedes? Así es como los cristianos Debieran hacer hoy Manténganse Bajo oración Dicen una parte ¿Qué le parece hermano? Ah Amén ¿Cuántas veces Hora usted al día Mi hermano? Ah ¿Cuántas veces Hora usted? Ah Por eso me dicen No tengo tiempo Pero donde vayas tú Hermano Puedes andar Orando ¿O no? Si es bueno hermano ¿Ves? Yo ando arando ahí hermano Con la yegua ahí Vea usted señor Ten misericordia Me toca predicar el domingo Ayúdame Ja ja ¿Qué le parece mi hermano? Ah Yo quiero que tú puedas bajar señor Porque yo lo invito a que venga Pues hermano No sé usted Pero yo hasta mañana dije Señor Si tú no bajas Estamos perdidos Si tú no vienes a la escena señor No importa las palabras Florida Pero si tú estás en la escena Llegará al corazón Tu palabra Aleluya Yo lo creo Amén Amén Ve usted mi hermano Entonces esa es una buena pregunta ¿Cuánto ora usted? ¿Cuánto enseña a sus hijos a orar mi hermano? Porque cuando usted no ora Usted está seco Estamos secos No dan ganas de decir un amén No dan ganas de cantar Nada, nada, nada Estamos muertos a veces mi hermano Y Dios habla en este día hermano De diez vírgenes Pero habían cinco prudentes No le dan ganas señor Pon aceite en mi lámpara esta mañana Coloca aceite y llena mi copa Mi copa está rebosando Dijo el salmista Porque a veces tenemos ese derecho de gracia hermano Necesitamos andar gozosos Pero como hermano Cualquier problema Sí pero es que el gozo de Dios No es natural Es sobrenatural hermano Puedes tener cualquier problema Y todavía estar contenta ¿Estás contento? Si estoy contento ¿Por qué estás alegre? Porque Él me salvó Porque Él me trajo al reino de su amado Hijo Jesucristo Oh, ve usted mi hermano Gloria a Dios No hay hermano Mire, no hay frustración Gloria a Dios por ello Gloria a Dios por ello Piénselo un momentico Mire hermano Él habla, ve usted Ahora Ahora recuerden Si entendí la interpretación correcta Debemos advertir a la gente Ven La venida del Señor Y advertámoslos con el tipo correcto de vida detrás de ello Porque uno le puede hablar a los hombres Viviendo de cualquier manuela Y luego ir a decirle Él sabe que está viviendo tan bien como uno Ven Envendémonos Preparémonos Porque yo creo que el Espíritu Santo quiere que sepamos estas cosas Y estemos preparados para esta gran cosa Que está a punto de suceder Ahora hablando de eso El mundo está cayéndose a pedazos Todo el sistema Todo está podrido Mi hermano Usted sabe Hoy día en este país Donde usted coloca la confianza Que hayan principios Que hayan valores Que haya honradez En ninguno Porque todos los humanos somos así Todos los humanos hermanos somos comprados Este tiene su precio Pero el único que puede ser recto es un cristiano Mi hermano Y no es porque Es porque tiene a Cristo por dentro Mi hermano No un sistema Tiene la vida Mi hermano La vida que es mayor Mayor esa vida hermano Que todo este resto El único que puede ser verdadero Mi hermano Nosotros podemos manufacturarnos Refrenarnos Pero hermano El único que puede Necesitamos hermano Como decíamos tiempo atrás Quien nace dos veces Es un cristiano ¿Verdad que sí? Así que Dios nos ayude en este día Mi hermano Es tiempo de prepararnos De aparejarnos De despertar de verdad Usted y yo podemos conversar muchas cosas Dios me sanó Hizo esto Me ha pasado por prueba y todo ¿Pero qué de nuestra realidad actual hermano? Aleluya ¿Ve usted? Queremos Dice que nuestros deseos Sean suplidos Pero el suple nuestras necesidades Dice Esa es la diferencia Ah Queremos nuestros deseos Dice Pero el suple nuestra El necesidad Porque el sabe todas las cosas De las cuales tenemos necesidad Ah ¿Ve usted? ¿Ve usted mi hermano? Gloria a Dios Nos preguntamos hoy Estoy leyendo algunas cosas ¿Por qué los dones y cosas No están en la iglesia Operando de la manera Que deberían estar? Pues los dones Son puestos en la iglesia Para separar Y quitar el pecado Para mantener la iglesia Para mantener la iglesia limpia Para lograrlo ¿Qué le parece mi hermano? ¿Qué le parece a usted mi hermano? ¿Ve usted? Dios sabe todas las cosas Dios sabe todas las cosas Por eso venimos a eso Venimos a examinar nuestra vida Cada día ¿Qué nos está faltando? ¿Ve usted? Hoy día Si usted se da cuenta La agricultura Hermano Yo sé de eso Si usted una planta Tiene peste Y todas las cosas Hay desinfectante Y cosas para ayudarla Para que logre el propósito Entonces ¿Qué está diciendo hermano? Venimos a ver Nuestro desinfectante Aquí Yo estaba conversando Con el hermano Río Entonces Conversamos Y llegamos a esta conclusión Es difícil que alguien diga Espiritualmente Yo estoy bien A menos que no vea su vida Porque nuestra vida Es la que habla Nuestra vida Es la que expresa Lo que somos No nuestras palabras Hermano Usted puede hablar mucho De sí O yo también de mí Pero son nuestros gestos Nuestra forma Nuestra manera Es la que expresa Lo que somos No es más que eso ¿Verdad? Como decía hermano Galdona No salte más De lo que vive No salte más De lo que vive Oh que era bueno eso ¿Qué le parece a usted Mi hermano? Entonces en esta mañana Mi solo propósito Es este Mi hermano ¿Hemos tomado conciencia Para que Dios Nos haya amado? Dios me llamó Nos escogió Nos sacó Nos hizo realza Pero con un objetivo De reflejarlo a Él Con un objetivo De poder amar A nuestros enemigos Y yo no puedo hacerlo A menos que Dios Esté morando En nosotros ¿Verdad que sí? De poder perdonar De poder tolerar Yo a veces observo Somos tan intolerantes Hermano Que si hay algo Que no está de acuerdo A como yo pienso Y a la cosa La desechamos ¿Verdad que sí? Porque a veces Tenemos ese poquito De crítica Dentro de nosotros Oh soy un crítico ¿Y el crítico ¿Quién lo critica Hermano? ¿Se ha fijado eso? Hay críticos De espectáculo Entonces esto es feo Esto lo hizo mal ¿Pero quién lo critica Él? ¿Es dueño De la verdad Él? No ¿Verdad que sí? Entonces ¿Quién somos Nosotros de repente Cuando somos críticos? A mí me gusta Ser crítico ¿Pero sabe de quién? De mí Sea un crítico Severo suyo Tome la escritura Y dele con los dos lados Mi hermano Le aseguro Que le va a ser bien ¿Ah? Sí mi hermano No sea No hay ¿Verdad que sí? Titito tan bonito ¿Qué es Titito tan bonito? Te va a traicionar Este es un traidor Mi hermano Tiene que morir Oh suena raro Mi hermano ¿Ah? Tiene que morir Si el grano de trigo No muere Solo queda Tiene que morir Mi hermano A nuestras mañas A nuestra carnalidad ¿Ah? Hermano Dios no hace obras a medias Pero Dios le gusta Que usted reconozca Su parte Y yo la mía Señor Sin ti nada soy Señor hay cosas Hay cosas que todavía Siento amor por el mundo El mundo me atrae Sácalo de mí ¿Sí o no? ¿Sí o no? Señor Me cuesta ahora Porque hay tanta mundanalidad en mí Libérame esta mañana Aparejémonos mi hermano Aparejarse Vestirse Arreglarse ¿Verdad que sí? ¿Sí o examinarse? A veces nos gusta hermano Que nos hable hartas cosas Y taparla con el entendimiento O con la sabiduría Y está tapadita No si sabemos que el Señor viene Y cuando Él viene Viene en tres etapas ¿Verdad? La aclamación Lo sabemos Pero estamos aparejando ¿Estamos? Señor estamos listos esta mañana Si tú vinieras me voy contigo ¿O hay cosas todavía hermano Que me dejarían aquí? ¿Ah? ¿Qué le parece mi hermano? ¿Ah? Echemos fuera todos nuestros pluritos Mi hermano ¿Sabe una cosa? Le digo delante de Él No somos nada Menos que la nada Pero si Él ha tenido misericordia ¡Oh! Ayúdame Padre El profeta habla Me gusta un mensajito Y Él habla Dice ¿Ves? Que habían esclavos ahí Dice Y en aquel tiempo Miraban los esclavos Dice Piénsele usted Y los esclavos estaban allí Y los vendían como animales ¿Verdad? Llegaba alguien y compraba Y los cruzaban Dice Para sacar esclavos nuevos Pero ahí en eso todo Dice Había uno Y cuando el comprador Dice Véndeme ese No puedo vendértelo Dice Él ¿Ve usted? ¿Y por qué? Dice Tengo que conservarlo Él dijo Él debe ser jefe El resto de ellos No, no, no Él no es jefe Bueno Dijo Tal vez usted lo alimenta mejor No Todos los días comen lo mismo Amén ¿Verdad que sí? Todos los días Cocina No todos comen lo mismo Bueno Dice ¿Y qué lo hace diferente A los esclavos Al resto de ellos? Él dijo Frecuentemente Me preguntaba yo eso Hasta que un día Me enteré Dice el dueño Dice Allá en la tierra De donde él provino Su padre Era un rey De la tribu Amén Y aunque él es un extranjero Él todavía sabe Que es hijo del rey Amén Y él se comporta A sí mismo Como uno Amén Amén Oh Me gustó eso Mi hermano Amén No importó La circunstancia Él era un esclavo Pero era hijo del rey Amén Amén Dice Si somos hijos e hijas Del rey Reyes Del rey De reyes Comportémonos Amén En nuestro carácter Como cristianos Amén Eso es correcto Si somos extranjeros Somos peregrinos Somos extranjeros aquí Amén Este no es nuestro mundo Amén Amén No se da cuenta hermano Que cuando la gente Conversa con uno Lo hay en un bicho raro Amén Amén Ah Yo converso hermano Con mis caseras En la feria Y a veces Dios me permite conversar Y les hago ver Que yo vengo del otro lado Del otro siglo que pasé Y le digo No puedo vivir en este mundo Viendo lo que está sucediendo Amén El engaño La mentira La perversión Donde cada uno Hace lo que se le antoja Amén ¿Sí o no? Amén Y un mundo de mujeres hermano Donde la mujer Usted dice algo hoy Amén Amén ¿Ah? Cuando el apóstol dice No permito a la mujer Amén Dice o no dice Amén No dice mi hermano Ah pero nuestra inteligencia La borramos No Es que eso Ah que con facilidad Mi hermano Dios respeta su palabra Entiéndalo Amén ¿Ve usted? Oh pero Este pequeño hermano ¿Ve usted? Era esclavo Era todo Pero él sabía Quién era Yo creo que a lo mejor Nos falta eso Esta mañana Que tú sepas No supongas Es que cuando voy a la iglesia El día domingo Sabe que parece Que soy cristiano Y el resto de la semana ¿Quién eres? ¿Quién eres tú El resto de la semana? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Y qué mole el diente? Para que andamos Con cosas raras ¿Quién eres tú El resto de la semana? Lunes, martes, miércoles, jueves ¿O te disfrazas Para venir a la iglesia? Ah No estoy enojado Por sea que mi cara Es así Pero hoy día Sentía en mi corazón Hermano Que ya está bueno Ya pues perdóneme Está bueno Gloria a Dios Amén Yo te digo Mi hermano Cuando tú te consagras A Dios Tú lo sientes Te sientes bien Amén Te sientes contento Amén Ah Alabas a Dios Amén Amén Porque tú hermano Eres un pequeño constructor De tu vida espiritual Amén No va a venir el otro A orar por ti Ora tú por ti Amén 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 Ora tú Ora tú mi hermano precioso Para que haya miel en ti Que otro venga Y pueda Pueda tomar de lo tuyo Amén 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 Ah Porque a veces Nuestras caras aquí están agres Ácidas Ah ¿Por qué mi hermano? Ah Porque la amargura a veces es más grande Bueno Hay que cumplir nomás Pero tienes ganas de venir Bueno Que el hermano Flor Me diga Nah después No mi hermano Tú tienes que venir Porque Dios me salvó Porque él me ama De verdad Yo quiero adorarle Quiero hacer mi parte ¿Me entiende usted mi hermano? Le vuelvo a insistir Usted no tiene una estatura Espiritual más grande De la que usted se ha dado Amén Amén Porque Dios siempre nos dice Y está martillándonos Amén 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 Somos extranjeros Este no es nuestro mundo Amén Esto no es nuestro hogar Amén 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 Estamos esperando un reino venidero Amén Amén Aunque seamos desechados Y burlados por el mundo Amén Y llamado esto Chavado al antiguo y todo Todo así ¿Qué importa? Amén 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 Ustedes no quieren estar siguiendo El ejemplo de algún tipo De estrella de cine O de la televisión Ustedes son hijas de Dios Amén Ustedes son hijos de Dios Amén Actuemos como Dios Amén Nosotros somos los hijos de Dios Sabemos Y somos hijos E hijas del Rey Amén Permítanos que nuestro carácter Refleje su presencia Amén No importa cuán difícil te ponga Amén 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 ¿O no mi hermano? Amén ¿No se da cuenta que el pecado asedia? Amén Y el único que puede vencer el pecado Es el Espíritu Santo Amén No a usted Es Dios en nosotros La esperanza de gloria Amén 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 La iglesia no es santa por sí misma Es santa o hombre santo Porque tiene el Espíritu Santo Amén Amén Así que hermano Esta mañana Necesitamos Mirarnos Amén 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 Necesitamos saber ¿Qué es una conversión mi hermano? Amén Amén Convertir algo De algo que no es A algo que sí es Amén 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 El apóstol Pablo Me gusta Fue convertido Amén De un perseguidor a un hombre hermano Lleno de su gracia Al mensajero de la primera edad Amén Amén Es una conversión Amén Y el único que puede hacerle a Dios Dios me va Amén Amén Entonces que sea en esta mañana Señor conviérteme Amén 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 Qué negativo el hermano Peralta Amén Amén Si él supiera lo que soy Hermano Si tú sabes lo que eres Gloria a Dios No es un problema Si cuando pedica negativo Hermano Que te resbalen Que te pase ¿Para qué lo tomas? Pero si está Agárrenlo Agárrenlo Yo lo único que le digo por mí Yo estoy necesitado de Dios Amén Eso me impulsa a orar Eso me impulsa a mi hermano A buscar de él Del Señor Ayúdame a morir Cada día muero Dijo Pablo Cada día muero Para poder verte en nuestra vida Ve usted Y tener el verdadero carácter Que necesitamos tener Piénselo esta mañana Mi hermano Un poquillo Ve usted Oh Amigos Dice Para cerrar Solo un momento más Yo quiero que usted Estén pensando Profundamente Sinceramente Vamos a irnos Un día ¿Verdad que sí? Usted no puede asegurar Ni yo hermano El domingo estamos aquí ¿Cómo sabe usted? Entonces ¿Cómo están nuestras cuentas Con Dios? ¿Verdad? Usted no sabe Yo no puedo asegurar El domingo hermano Aquí estamos No puedo Y usted tampoco Amén 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 Y por favor Dígame ¿Para qué tratarían Ustedes de aceptar Cualquier falsedad Cualquier teología De iglesia Cualquier intelectualidad Cualquier emoción Cualquier cosa Cuando los cielos Cuando los cielos Pentecostales Están llenos De bendición genuina El verdadero Espíritu de Dios Amén Que los controla Ustedes Amén Y lo hace Un cristiano verdadero Usted no tiene Que personificar Nada Amén Usted solamente Sea un hijo Del Dios viviente Amén ¿Para qué? Dígame ¿Para qué tratarían Ustedes de aceptar Algo diferente Cuando Dios Está dispuesto Y esperando Y lo ha traído Hasta este lugar Y luego Tratando De acariciarlo A través del Espíritu Santo ¿Aceptarían Solamente Una declaración De credos Y además De tratar Para tratar De llegar al cielo O alguna fantasía Una emoción Mental Lo cual Ni siquiera Está escrito En la Biblia No lo recibirán Ustedes O pueblo De Dios A tus rodillas Y a tu Dios Que Dios Tenga misericordia En nuestra oración ¿Ve usted? O Padre Dice Nosotros estamos Cansados De personificaciones De vida cristiana Crean Crean nosotros Señor Hoy Un nuevo corazón Un nuevo espíritu Y pon tu espíritu De acuerdo A tu palabra Que tu profeta En medio De nuestro Dice La palabra De tu profeta En medio De nuestro espíritu Y contrólanos Por amor Gozo Paz Tolerancia Benignidad Paciencia Frutos del espíritu Y si usted se da cuenta Estos frutos del espíritu No son naturales Son sobrenaturales Entonces lo necesitamos ¿O no? Entonces en esta mañana Mi hermano Piense usted Yo quiero que Nos remezcamos Un poquitillo Un poquito así Como que Sean encontrados En nosotros Mientras humildemente Entregamos nuestras almas Dice La parte más profunda La vida que trae Todo este potasio Terrenal Y calcio Y petróleo Y se mantiene así Cuando ella se va Nosotros regresamos Al polvo Y entregamos Nuestro espíritu Lo entregamos a ti Y crea en nosotros La clase correcta De espíritu Y permite Que el espíritu santo Tu espíritu Nos controle Nos dirija Y nos guía Mientras peregrinamos En esta tierra ¿Qué le parece Hermano? Entonces en esta mañana Mi propósito Es plantear esto ¿Carnada hermano? ¿O anzuelo? Ah Vamos a llevarnos eso Si me agarró Hermano Me va a sacar ¿Verdad? Me va a sacar Ahí Va a recoger Por eso que a veces Siempre digo Puede que usted Me esté escuchando Está descarriado Pero si usted Un predestinado Es como el plantín Le está dando hilo Algún día Le va a empezar a recoger Ah No va a poder alejarse más Va a tener que empezar A regresar Ah ¿Qué le parece Mi hermano? Entonces es un buen desafío Esta mañana Para entender una cosa ¿Qué es lo que buscamos? Yo creo que nosotros Con este mensaje Lo que necesitamos Es prepararnos Aparejame Señor Habrán cosas Erradas en mi Señor En mi conocimiento Me estaré basando En lo que entiendo Y no en lo que estoy viviendo ¿Acaso Jesús En su día Nos dijo Estrecho es el camino? Nos dijo eso Dijo eso Mi hermano ¿Por qué estrecho? Porque nos lleva a eso Tenemos que morir Si alguno viene En pos de mí Niégese a sí mismo Oiga hermano Humillados a vosotros mismos No que otro te humille Tú humillate Delante del Señor Yo humilleme Delante de Él ¿Verdad que sí? Porque a veces Creemos que somos algo Y de verdad hermano Me perdona No somos nada Somos un puñado De barro de tierra Hermano Que Dios escogió Para probar Que Él había resucitado ¿Ve usted mi hermano? Entonces en esta mañana Siento hermano De que podamos preguntarnos ¿Qué de mí? ¿Qué de mí hermano? ¿Qué de usted jovencito? ¿Qué de usted hermano? ¿Cuál es su desafío? Usted y yo tenemos Un desafío cada día Que amanece En la mañana Cuando nos levantamos hermano Un nuevo día viene Y en ese día Usted ignora Lo que va a pasar ¿O no? ¿Verdad? Nos levantamos Y dice Señor ¿Qué irá a pasar? Pero Dios nos siente Y sabe lo que va a pasar Nuestra confianza Tiene que estar Señor Tú me puedes cuidar Y librar Que yo pueda honrarte De verdad Que aquellos mundanos Que me rodean Señor Yo sea diferente a ellos Pero no porque trate De serlo Ni me manufacture Sino que hay una naturaleza Que es diferente ¿Verdad que sí? ¿No cree usted Que es un buen desafío Hasta mañana? Piénselo mi hermano Y vuelvo a insistirle en algo Y perdone que sea Majadero en esto Pero usted no tiene otra Una medida hermano Espiritual más De la que usted se ha dado ¿Verdad que sí? Cada vez que la palabra Viene mi hermano Viene a corregirnos Viene a alentarnos Viene a ayudarnos Viene a despertar Ese predestinado Que está dentro De nosotros Tiene que despertar Mi hermano A veces utilizamos Tantas palabras Yo soy un predestinado Y es grande Lo que decimos Pero estamos actuando En consecuencia Esa es la buena pregunta Yo creo este mensaje Está bien Yo creo la Biblia Está bien Pero ¿Cuánto estamos viviendo? Como dijo el profeta ¿El autor de la Biblia Está viviendo en usted? Ah ¿Qué le parece mi hermano? Ah Es un buen examen Yo sé a ese hermano Que uno predica O le toca la oportunidad De hacerlo Y hay gente que a veces Quisiera hermano Pero es que usted Está chantado ahí hermano De ver Hermano Es la vivencia De todo lo que Yo le puedo Experimentar Porque creo Que es una vivencia El evangelio Yo creo que primero Baja en el conocimiento Entendemos todas las cosas Cuando este mensaje Llegó hace tantos años Mi hermano Nos maravillamos hermano Al mirar Las edades Al estudiar Fue extraordinario Pero luego viene la pregunta ¿Dónde encajo yo? En toda esta historia Mi hermano Y me doy cuenta Que hay una gran responsabilidad Que estas edades No son perfectas Sin una porción final Que estas edades Hermanos No son perfectas Sin nosotros Ese es un desafío ¿Lo ha asimilado usted Para usted y yo hermano? Ellos están esperando Por nosotros Nosotros los admiramos Mira lo que hicieron Lo que Dios hizo con ellos Pero me pregunto Esta mañana Ellos estarán mirando Anímate Son los metros finales hermano Ah cuando la cosa ruge Anímate Sigue adelante Como dije tiempo atrás No te rindas No te mires Porque cuando yo me miro Me debilito Míralo a él Él te llamó ¿Verdad que sí? Mis fallas Me debilitan Pero habrá mirado Al que hizo la promesa Mi hermano Yo estoy mirando Esta mañana Y quiero hacerlo Aquel que me recogió Cuando yo no le busqué Él bajó al lodazal Del pecado Y nos sacó Y nos mostró Su palabra Y nos mostró Su amor Y hasta aquí estamos Deseosos de más ¿Quién quiere más Esta mañana? Hay más todavía Llena mi copa Esta mañana señor Echa afuera Toda la negatidad Que hay de pronto En nosotros Mi hermano Mientras caminemos Bajo nuestra mente Vamos a ser negativos Porque observamos Nuestro alrededor Miramos el problema Miramos todas las cosas Y las analizamos Pero hermano Si dejamos que el de adentro Tome el control Va a ser positivo Porque todo es posible Todo es posible No hay nada imposible Si podemos creer No importa que el problema Sea el más grande Que te agobie Esta mañana De tu familia Yo no sé Mi hermano De enfermedades No sé Pero hermano Todo es posible Si el meollo Está a decir Señora Hazme un creyente Dios hace creyentes De su palabra ¿Verdad que sí? Así que Dios nos ayude Esta mañana Mi hermano Que Dios nos dé fuerza Y que podamos tomar Esta lección De diez que fueron sanados Uno Volvió ¿Verdad que sí? Uno regresó Mi hermano Y no era Y él pregunta ¿No eran diez? ¿Qué pasó? Y era un samaritano Amás hermano Volvió agradecido Y se tendió a sus pies ¿Ves? A los pies de Jesús Y tus pecados Estes son perdonados ¿Ve usted que siempre Va más adentro El llamamiento? Más que sanidad Una integridad De comunión Real Verdadera Esta mañana Mi hermano Terminando ya Siento llegar hasta aquí Hermano Como reflexión ¿Qué es tu vida hermano? ¿Estás conforme Como estamos? ¿Y por qué cree usted Mi hermano? ¿Falta consejo? ¿Qué falta? ¿Falta que nos prediquen más? ¿Qué falta? Una buena pregunta ¿Verdad? Pero seamos honestos Y tratemos de serlo O tratemos de serlo ¿Verdad? Como familia Esta mañana ¿Verdad? No usando nada jerárquico Hermano Yo como ustedes Y ustedes como mí ¿Qué nos falta de verdad Por más? Está todo dado Él nos ha dado su palabra Nos ha dado su espíritu Pero ¿Qué está fallando todavía? Algo Tiene que funcionar Quizás nos falta amor ¿Ah? ¿En qué conoceréis Que son mis discípulos? Hermanos Si todas las cosas No son aquí Son una acción ¿En qué conoceréis Que son mis discípulos? Acción En que os améis Los unos a los otros Es una acción Todo en Dios Es una acción hermano No es información ¿En qué conoceréis Que son mis discípulos? En que os améis En que usted ame a su hermano Es que me cae medio gordo Porque nuestros carácteres Son diferentes hermano Y tenemos que admitirlo Que somos diferentes No somos todos iguales Usted piensa de una manera Yo pienso de otra Y eso no Hermano Al género humano Siempre lo ha diferenciado Amén Ahora no quiero que deje Su mente en blanco tampoco Entiéndame lo que le estoy diciendo Pero frente a estas cosas ¿Creámosla? ¿Ah? ¿Recibamos a Dios En su palabra? Amén ¿Verdad que sí? Es que si no siento nada No, si no se trata de sentir Él dijo Donde he ido a tres Allí estoy yo Y no dijo Si habían emociones Creámoslo de verdad Cuando usted venga al culto Venga a adorar Ahí voy a adorar Ay, venga y entra y cante Adore a Dios Exprésele a Dios ¿Ah? Y cuando nos toque oír Ahora me toca oír Señor, háblame Amén Y Dios le va a hablar Seguro que le va a hablar Amén Pero le vuelvo a reiterar Mi hermano Saquemos fuera eso Amén Nuestras tradiciones Ve, él se cansó Y dijo Nuestras tradiciones Saquemos esas cosas Renovémoslos cada día Amén ¿Cómo va a venir usted al culto? Al nuevo culto Señor, con un nuevo ánimo Con más deseos ¿Ah? Si aquí me quedé dormido Hermanos Ayúdame Señor A no quedarme dormido Amén Ve, uno que predica A veces da Da cosa a decir Hermano, despierta Amén Pero bueno Pero cada uno Hermano, ¿verdad? Uno lo ve que se quedan dormidos Hermano, oh Dios Y el diablo te está ganando Porque aquí viniste a dormir aquí Pues hermano Amén Ah Verdad que es duro Pero es la verdad Amén Entonces Señor Despiértame Al que tiene oído Oiga Amén ¿Verdad que sí? Si son cosas tan comunes Mi hermano Entonces usted aprenda A llegar victorioso Ore en la mañana Cuando usted se levante Antes de venir al culto Ore al Señor Amén Y venimos enojados Al culto Entonces tratemos De eliminar Esas perezas Amén ¿Verdad que sí? Tratemos de eliminarla A la 8 Despega el avión Y el avión No espera Mi hermano Amén 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 Parece que es verdad ¿Sí o no? Amén ¿Ve usted mi hermano Cómo es? Entonces ahí a veces El diablo nos gana Amén ¿Por qué? Porque no hay comunión No hay conciencia Claro Como tú no haces nada Porque yo tengo que Lavar la luz Ahora una vez Pasable Dos veces Ya tres Me estás probando La paciencia Tomemos conciencia Entonces cuando venimos Al culto hermano Levántese más temprano Sí Pues esa es la solución ¿Verdad que sí? Bueno yo lo vivo hermano No hablo mal De mi esposa Nada pues ya sabes Pero uno Otra vez ¿Por qué uno quiere llegar Ahí media hora antes Dice el profeta? Queremos estar temprano Hermano ¿Ve usted? ¿O no? Si son consejos así hermano Tan simple como eso Entonces así Nos vamos a evitar Llegar enojados ¿Verdad que sí? Es que entró al baño Y media hora en el baño Y bueno ¿Por qué no te lavaste ayer El día viernes Pues la noche Yo por lo menos Me daño en la noche ¿Ve usted? Sí Pues sí Tenemos que Hermano Si hay un enemigo Que quiere hacerte Tú me entiendes Lo que te quiero decir Te quiere sacar De tus casillas ¿Ve usted? ¿Ah? ¿Ve usted? Y yo me fijo Porque cuando a mí me dicen Que voy a predicar Entonces me empiezo a cuidar ¿Por dónde viene? Porque me va a querer Desestabilizar Y como el que me rodea No está consciente Yo sí Entonces yo tengo que cuidármelo Entonces Y tú hermano Que vienes como adorador ¿Cómo te cuidás? ¿Qué te parece mi hermano? ¿Ah? ¿Qué te parece entonces? Asimilémoslo Con humildad Hermanita No se ponga orgullosa No es que No, no Sé humilde De verdad Tienes razón De verdad Me adelantaba más temprano Entonces ¿Ah? Entonces cuando a las 8 Dice el marido Despega el avión A las 8 ¿Ah? Yo viajaba una sola vez En avión ¿Ves? Entonces estaba con hermano Flores Y yo hermano Flores Vamos al aeropuerto No cabrito Si A la vuelta de la esquina Llegamos allá Y ya estábamos Cocinados hermano Porque había que estar Dos horas antes Así que esa maleta no va Uy De ahí quiero ir traumado Nunca más Dije yo salgo Mi hija Mi hija me había comprado Una maleta nuevecita Hermano Y ahí tener que En una que ya El hermano Carlito Chiquitito A tratar de echar mi ropa Corriendo Y se me cortó el gancho Del terno Uy Nunca Así que ahora Cuando me dice ¿Quiere salir? No, no Basta ¿Por qué? Porque a veces andamos Con la hora medida Y nosotros Debíamos anticiparnos A eso Vamos a ir al culto A las 8 Sí, pero a las 9 ¿Y qué decir? Hay pan y un taco hermano Yo por ejemplo Soy una cosa Y aprovecho de conversar Un poquito Uno es puntual hermano Nosotros que somos antiguos ¿Verdad que sí? Somos puntuales A las 8 A las 8 Pero a veces la gente Ah, es que como chileno A las 8 No, si a las 8 A las 8 No a las 8 y media Y a veces me pregunto Si en nuestra vida espiritual Somos igual El Señor viene a buscar Una iglesia Sí, pero ¿A qué hora Va a venir el Señor? No se importa Tarda Así que no Recuerde que las vírgenes Fatua hermano Se durmieron Amén Dios tenga misericordia Y lo único que marcó La diferencia Que no tenían aceite En sus lámparas De usted Unas se percibieron Unas oraron Señor Séllame Necesito de tu espíritu Habrá algo que está impidiendo Que tú llenes mi vaso Señor Habrán pecados ocultos Todavía Señor Ayúdame Señor Porque yo quiero estar presto Cuando tú vengas Yo quiero irme No quiero quedarme aquí O quiere quedarse usted Mi hermano No, hay un pueblo Que se está aparejando Quiere irse Así que Dios le bendiga Esta mañana Mi hermano Ve Ese pequeño consejo Va para que salgamos En comunión Entonces entramos Estas puertas Entramos contentos Todos en comunión ¿Verdad que sí? Porque a veces Los conflictos Están en nuestra casa Hermano Y ahí es donde tenemos Que vivir el cristianismo Primero en casa Después el resto Pero primero en casa Así que Esta mañana Siento predicar hasta ahí Uy que cortito fue Una hora Pero me cansé Dios le bendiga No tenemos foro Bien atesoren su corazón Hermano Entonces Que esta palabra Haga vida en nosotros ¿Le parece? Yo le invito A que reflexione Yo pienso Porque a veces pienso Yo pienso Hermano Mire Dios nos ha recogido Y venimos a adorar a Dios Por cuantos años Pero Dios ha sido misericordioso Dios ha sido bueno Es bueno Nos da las cosas Que anhelamos Que tenemos necesidad Y nos da una promesa Y nos da una promesa Que un día partiremos De esta tierra Y aunque no venga Todavía hermano Algún día voy a partir Y quiero hacerlo Como un cristiano ¿Ha pensado eso usted hermano? ¿Ah? Ustedes que son más ancianos A lo mejor ¿Cómo queremos partir? Ah Que ya es un buen recuerdo Ah Se fue el anciano Pero nos dejó un ejemplo ¿Ve? Y cuando esté enfermo A lo mejor me gustaría Que usted fuera a verme Y yo pudiera darle ánimo Usted sigue, sigue, sigue No te detengas Amén Estas son cosas circunstanciales Amén Tenemos que morir Amén Un día Pero hay vida eterna Amén El que en mí cree Dijo Jesús Tiene vida eterna Amén Hay un lugar hermano Donde somos Eximidos de juicio Y es en ese cuerpo Glorioso Que fue juzgado En el Calvario Pero mientras tanto hermano Somos juzgados aquí ¿Ve? También Examine su vida Amén Cada vez que usted venga Mi hermano Examine Examinémonos Un examen Concienzudo Señor ¿Cómo está mi vida? ¿He actuado como creyente O sirvo para tropiezo? Ah ¿Qué le parece? Y en donde Dios le bendiga a mi hermano Nos ponemos de pie Oramos Padre Damos gracias Esta mañana Te bendecimos Te amamos Permítenos que esta mañana Nuestros corazones Sean agradecidos Sean agradecidos Por todas las cosas Que tú nos das Por este consejo Esta mañana Señor Que yo pueda preguntarme Padre Porque deseo Que ese ensuelo Me jale Al motivo Del llamamiento Es Cristo en nosotros La esperanza De gloria Bendice la audiencia Que ha estado Esta mañana Señor Bendice a cada hermana A cada hermano A cada jovencito Que estamos aquí Somos peregrinos Señor Estamos de paso En esta tierra Una tierra Tan conflictiva Tan llena de pecado Tan oscura Pero en medio De toda esta oscuridad Habrá Hijo tuyo Señor Ayúdanos En este día Con humildad De corazón Saca nuestra soberbia Si hubiera jactancia Saca la arrogancia Haznos humilde Señor Haznos sencillo De verdad Que podamos gemir Por una vida nueva Entre nosotros Y podamos ser testigos Cada día Para expresar Las palabras Del apóstol Ya no vivo yo Cristo vive en mí Es el deseo Señor Que tú vindiques Nuestra vida Mientras peregrinamos Si hay algún Enfermo esta mañana Extiende tu mano De misericordia Danos fe Esta mañana Revela fe A nuestros corazones Oh Dios Levántanos Esta mañana Somos débiles Pero tú eres fuerte Señor Señor Somos imperfectos Pero tú eres Santo Señor Y tú deseas Que esa vida Viva en nosotros Así que te bendecimos Te amamos Y oramos Que tu paz Nos guíe Esta mañana Señor Atesora Tu palabra En cada corazón Y bendice Nuestras almas Señor Queremos darte Gracias ahora Y bendecir Tu nombre Señor Estamos terminando Un mensaje Quizás no fue largo Fue una hora Ayúdanos Y bendice La audiencia Esta mañana Te rogamos Que este sea Señor A ti nos encomendamos Revélanos Tu palabra Gracias Padre Me gustaría Que usted le dijera Algo a Dios Hermano Exprésele algo Esta mañana Me gusta Cuando se produce Este silbo apacible Exprésele algo Esta mañana Dígale Su necesidad Lo que usted espera Lo que usted cree Lo que usted necesita Señor Gracias por esta mañana Gracias por esta mañana Señor Hazme reverente Cada vez que entre Esta puerta Gracias Señor Gracias Señor Gracias Dios se manifiesta En la simpleza Hermano Así que dígale algo Esta mañana Su corazón Oh Dios Gracias 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 Todas gracias Oh Señor Riega mi alma Este día Señor Libéranos Padre Si hubieran raíces De amargura Sácalas Paz Señor Bendícenos este día Gracias 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 Gracias, gracias, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. ¿Me temo? Gracias, gracias, gracias. Cantemos. Cantemos, luego despedimos. Amén. Todo es posible. Si puedes creer. Amén. ¡Cállalo, hermano! ¡Díganlo! Es temprano, así que no puede ser hizo todavía. Amén. Si puedes creer. Si puedes creer. Después, en la mano de Dios. En su palabra viva. Todo es posible. Todo es posible. Si puedes creer. Que puedes creer. Amén. 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 Todo es posible. Todo es posible. Todo es posible. Si puedes creer, se vuelve la mano de Dios, en su palabra viva. No es posible, si puedes creer, se vuelve la mano de Dios, en su palabra viva, no es posible, si puedes creer. Gloria a Dios, la vez que creer. El hará, que se apunta a su palabra, gloria a Dios. Amén, amén. Cantamos hermanos, ya nos estamos dividiendo temprano. El hará, que se apunta a su palabra, gloria a Dios. Gracias, gracias Padre. Alávene mi hermano y gale a Dios. El hará, que se cumpla su palabra, gloria a Dios. El hará, que se cumpla su promesa. El hará, que lleguemos a la meta. El hará, que se cumpla su palabra, gloria a Dios. El hará, que se cumpla su palabra. El hará, que se cumpla su palabra, gloria a Dios. Con señales, prodigios y maravillas. El hará, que se cumpla su palabra, gloria a Dios. El hará, que se cumpla su palabra, gloria a Dios. La noticia, que se cumpla su palabra, gloria a Dios. El hará, que se cumpla su palabra, gloria a Dios. El hará, que se cumpla su palabra, gloria a Dios. Él hará que se compra su palabra Con señales, prohibidos y maravillas Y maravillas Él hará que se compra su palabra Él hará que se compra su palabra Con señales, prohibidos y maravillas Él hará que se compra su palabra Le ha traído por heridas en profetas Le hará que se compra su palabra Con señales, prohibidos y maravillas Y maravillas Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias, gracias Padre Gloria al Señor Que Dios le bendiga hermano ¿Cuánto aman al Señor? Salude a su hermano Amén Dios te bendiga hermano Gloria a Dios Dios te bendiga hermana Fue una buena mañana Fue una buena mañana haber compartido Que Dios le bendiga a mi hermano Que tengamos nuestros corazones limpios De toda continencia contra alguien Que podamos amarnos de verdad Dios le bendiga a mi hermano Dios le bendiga esta mañana Te hagamos un verdadero jubileo Te hagamos un verdadero jubileo esta mañana De liberación, de gracias Gracias Padre, gracias Gloria a Dios Dios le bendiga Padre, te damos gracias esta mañana Cuando estamos llegando una vez más A un final de un culto Te damos gracias por permitirnos Sentarnos en lugares celestiales Te damos gracias por ver a los hermanos Señor Permítenos estar creyendo esta mañana Al salir de estas puertas Señor guíanos Regrésanos a casa Y graba en nuestros corazones Tu palabra Que sea Señor El contenido de nuestra vida El motivo de vivir Seas tú para nosotros Porque sabemos que somos peregrinos En una tierra desconocida Señor Que niega tu palabra Y que actúa contrario a ella Pero no son ellos los llamados Somos nosotros Los que somos la sal de la tierra Así que bendice la audiencia Señor Y bendice nuestras almas Al retirarnos Rogamos tu paz Tu gracia Guíanos de regreso a casa Y guárdanos en el camino Señor A ti nos encomendamos esta mañana Lo rogamos en el nombre Del Señor Jesucristo Y usted dice eso Amén Denle un aplauso Gloria a Dios Dios le bendiga hermanos Cantamos Gloria a Dios Gloria a Dios Amor Con mi fuerza no lo pude lograr Aunque vente en pie no lo conseguí Ahora quiero yo de parte al Señor Besa por mí Escondido en la palabra del Señor Yo pasaré Toda prueba que viviendo A mi vida tendré En su mano poderosa Y con cansa podré Porque quiero cada día Lo vencer Escondido en la palabra Del Señor lo pasaré Toda prueba que viviendo A mi vida tendré En su mano poderosa Y con cansa podré Porque quiero cada día Lo vencer El eterno de mi Señor Jesús Seguiré para poder vencer Cuando el mundo vea El eterno de mi corazón El eterno de mi corazón Escondido en la palabra Escondido en la palabra El Señor lo pasaré Toda prueba que viviendo El eterno de mi corazón 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 Amor 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 Con mi corazón Con mi corazón No lo pude lograr Aunque el eterno de mi corazón Aunque el eterno de mi corazón Ahora quiero yo Dejando el Señor El eterno de mi corazón El eterno de mi corazón Escondido en la palabra El eterno de mi corazón El eterno de mi corazón Toda prueba que viviendo A mi vida me trae En su mano Poderosa Y con paz A poder Lo que quiero Cada día Yo venceré Escondido en la palabra El Señor Yo pasaré Toda prueba Que viviendo A vivir A vivir A vivir A vivir En su hands Poderosa Y volver A volver Porque quiero cada día yo vencer En el mundo de mi Señor Jesús Seguiré para poder vencer Cuando el mundo me ataque por su vibración Solo ha sido lo de la canción La victoria es siempre vencedor Hoy lo sigo en el centro de mi Señor Jesús Escondido en la palabra En el mundo de mi Señor yo pasaré Toda prueba y revivimiento A mi vida tendré En su mano poderosa Mi confianza volver Porque quiero cada día yo vencer Escondido en la palabra En el mundo de mi Señor yo pasaré Toda prueba y revivimiento A mi vida tendré En su mano poderosa Mi confianza volver Porque quiero cada día yo venceré Escondido en la palabra En el mundo de mi Señor yo pasaré Toda prueba y revivimiento A mi vida tendré Toda prueba y revivimiento En el mundo de mi señor yo pasaré Escondido en la palabra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!